Bienvenidos a otro capítulo más de Papá Humanitas. Hoy vamos a cambiar la fuente de alimentación a un PC. Bueno, aquí tenemos el PC que utilizo yo para editar mis vídeos y luego subirlos a YouTube. Aquí tenemos la fuente de alimentación y seguro que a más de uno le ha pasado lo que a mí. Llegas, le das al botón y el PC no hace nada, no funciona. Bueno, aquí tenemos un polímetro o tester y ahora vamos a girar la ruedecita hasta que lleguemos a este símbolo que aparece en pantalla, en grande, para que lo veáis. Y veis marca cero. Ahora vamos a comprobar a ver si la fuente de alimentación saca tensión o no saca tensión. O sea, si alimenta o no alimenta el PC. Cogemos un conector, vemos que aquí hay varios colores, amarillo, negro y rojo. Pues nada, ponemos uno de los pinchitos en el amarillo, por ejemplo, y el otro en uno de los dos negros. ¿Vale? Y efectivamente marca cero, con lo cual quiere decir que la fuente de alimentación no está funcionando. Bueno, lo que vamos a hacer. Primero, vamos a comprobar dónde va cada conector y qué clase de conectores. ¿Vale? Yo recomiendo hacer una foto con el móvil y así, pues cuando tenga alguna duda, se mira la foto y sabéis perfectamente dónde va cada cosa. Una vez que está hecho eso, pues tan sencillo como empezar a quitar los conectores. Con cuidado porque algunos están bien sujetos y no vaya a ser que nos llevemos algún cable detrás y entonces le hemos liado. Pero en fin, vamos con cuidado y ya está. Eso es, ahí algunos están en sitios un poco difíciles pero con maña al final sale. ¿Vale? Ahora nada, vamos a darle la vuelta al PC y vemos que está cogido con cuatro tornillitos que vamos, con un destornillador de estrellas se quita en un momentito. Y sobre todo si le ponemos velocidad supersónica, pues ya se quita en medio momentito. Bueno, así que nada, fuera. Ya tenemos la fuente de alimentación quitada. Otra cosa a tener en cuenta. Fijaros en la potencia de la fuente de alimentación, que es el numerito este con la W detrás. ¿Vale? Y las características también. Porque si no, luego cuando compréis una, si no tiene la misma potencia, que por ejemplo tiene menos, pues el PC o no va o va mal. Entonces eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar la fuente de alimentación nueva. Bueno, ahora volvemos a poner velocidad supersónica que me da el poder de la edición de vídeo. Y esto lo colocamos en nada. Si en la vida real se pudiera hacer lo mismo, sería, vamos, una maravilla. Tengo faena, vamos, velocidad supersónica. ¡Guau! Y ya está todo hecho. Bueno, a lo que vamos. Aquí tenemos los conectores que vamos a necesitar. Ya los hemos identificado, pues nada. Ahora nos ponemos a colocarlos. El grande lo colocamos en el sitio donde va la placa base. Luego colocamos el otro, que va más chiquitín aquí. Y ya está. Bueno, los conectores no hay problema a la hora de colocarlos. Solo tienen una posición. Entonces si veis que no entra, pues quiere decir que estáis colocando mal. Entonces es total cuestión de girarlo. Y ya está. Y entra perfectamente. Aquí ahora vamos a colocar el conector que va al disco duro. Este es de color negro. Ahí, con cuidado, porque están en sitios, ya os digo, hay veces que están en sitios que son difíciles de llegar para manos, pues como las mías, que son un poquito grandes. Pero con paciencia y maña al final lo conseguimos, ¿vale? Ya hemos conectado el disco duro. Ahora vamos a conectar la grabadora de DVDs. Lo mismo, está en un sitio bastante complicado. Pero nada, lo colocamos en la posición que necesitamos para que entre. Y ya está. Ahí, con cuidado. Y dentro. Venga, ahora vamos a volver a colocar la rueda en el simbolito que hemos dicho antes. Y vamos a comprobar que esta vez la fuente de la inventación, cuando le damos al botón, pues sí que saca tensión. Volvemos a coger el conector, volvemos a poner los pinchitos en el cable amarillo y en el negro. Y le damos a ver. Vamos a ver. Eso, ya lo tenemos. Muy bien. Ahora le damos al botón. Y comprobamos. Ahí lo tenemos. Perfecto. Ahí. Hemos triunfado. Bueno. Chao, chao. Recordad si os gustó, darle a compartir, like, suscribirse y comentar. Y ahora me voy a velocidad absurda a por el siguiente capítulo.